Muy buenas, cazalobros, cazatrofeos, ¿qué tal estáis? Soy el Sephirox, bienvenidos a otros jueguecillos de The Games with this Germany. Cuando estéis viendo el vídeo, como siempre, ya probablemente estén los cuatro, vamos a ver las cuatro versiones, la versión normal, la versión Silver, Bronze, Gold y bueno, es el típico jueguecillo de dejar pulsado la X o el círculo, en el que vamos a conseguir cuatro platinos, es totalmente stalkeable, se puede conseguir en Play 4 y Play 5, pero hay que comprar las dos versiones, así que que sepáis que cuando estéis viendo este vídeo ya estarán las cuatro versiones en la Store y bueno, simplemente vamos a sacarnos cuatro platinos rápidos, que si queréis incluso podéis sacaros ocho, ocho al mes casi, porque esta gente va sacando juego por juego por mes, así que vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver los, vamos a ver los todos, este tiene que estar ya listo en breve, imagino, 60 incorrectas, hay que hacer las incorrectas ahora, pero en aproximadamente cinco minutillos, cinco o seis minutos, vamos a tener los cuatro platinos. Seguimos dejando pulsada la X, respuestas incorrectas, 80, respuestas incorrectas, 90, 105 y ya creo que debería saltar el primer platino, si no me equivoco, ahí estaría, perfecto. Vamos al siguiente, vamos a la versión de bronce. Ya digo, son juegos rápidos, The Game sigue sacando este tipo de jueguecillos, en principio decían que lo iban a medio quitar de la Store, pero bueno, es que tampoco lo pueden quitar este tipo en concreto, The Jumping sí, lo podrían haber quitado, pero The Quit Did Germany, en principio es un quit de preguntas sobre diferentes países, que sí, que el truco está en que podemos dejar pulsado un botón, la X o el círculo y nos vamos a sacar un platino, pero bueno, a quien le interese Germany o a quien le interese Italia o Spain, pues puede ir respondiendo preguntas de manera correcta o incorrecta en base a si se confunde o no de verdad, pero si lo que vamos buscando es un platino rápido, este juego le damos directamente a la X o al círculo y en minuto y medio, nuevo hito logrado. ¿Esto qué es? ¡Oh, mira! Lo nuevo que están metiendo en PlayStation es que he incrementado en mi nivel de trofeo de 560, esto no salía antes, pasabas de un nivel a otro y no te decían nada. Así que bueno, yo ya he pasado al siguiente nivel, 560. Es muy bueno que esos hitos también se vayan apareciendo, igual que han cambiado el nuevo formato de los platinos. ¿Vale? 72 respuestas incorrectas o preguntas incorrectas. 75 78 99 Ya creo que debería de estar, ¿eh? Demasiados puntos he conseguido, ¿eh? Me parece que ya debería de estar el platino sí o sí. 105 incorrectas Y así estaría, perfecto. Ya estaría el bronce completado. Nos vamos al silver. Y hacemos lo mismo. La única variación que tiene este tipo de juego es que en algunos, creo que en el silver y en el gol, nos piden mil puntillos. Pero igualmente, dejando pulsada la X, se consigue fácilmente. Muy, muy fácil. Por ejemplo, ya tendríamos los mil puntos. En 15 segundillos, ahí está. 84 Respuestas correctas. 105 Correctas. Y en este no recuerdo si habría que hacer algunas incorrectas. Sí, efectivamente, hay que hacer también incorrectas. 60 incorrectas. 66 incorrectas. 72 El tema de la respuesta, con el tema de dejar pulsada la X, va mucho más rápido que los trofeos realmente que aparecen arriba. 84 incorrectas. Y ahí estaría el silver. Y ahora, vamos a terminar con el oro. Que aquí también, la única variación que tiene es que también tenemos que conseguir, creo que son mil puntos para conseguir mil o mil quinientos, si no recuerdo mal. Dejamos pulsada la X. Vale, 20 correctas. 40 correctas. Ya no tiene que salir el de los mil puntos, si no recuerdo mal. Ahí está, mil puntos. 100 60 Correctas. En este también, si no recuerdo mal, teníamos incorrectas. 80 Correctas. 40 Incorrectas. Ahí estaría. 105 Correctas. 60 Incorrectas. 80 Incorrectas. Y ya en 15 segundillos aproximadamente, nos saltará también ya el platino. Y en 7 minutos tenemos los 4 platinos. En 14 minutos o en 15 minutos tendríamos 8 platinos, bastante fáciles y asequibles y no muy caros. Así que bueno, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Disculpen. Y Gracias por ver el video.